Y no sabes todas las atrocidades que estamos viviendo el resto de mexicanos, el resto de poblanos. Es como si nos vendieras a todos, porque esas despensas, esos 500 pesos que te dan por tu voto, no los cobran al triple, pero a todos, a todos. Nos vendes a todos cuando recibes ese dinero, esas despensas, por tu voto. Todos los políticos hoy en día se han unido, porque ya el pueblo ya no cree, el pueblo está harto de esos engaños. Y se nos cambia el uso de su juicio creyendo que va a haber un cambio por esas políticas fronteras. ¡Fueva a la guerra! 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 Gracias.